¿Cómo estás? Bueno, un saludo a toda nuestra gente latina y bueno, bien contento el día de hoy de estar en un programa más hablando de todo lo de bienes raíces. Y verdad que hoy tenemos un programa muy, muy especial. Muy bien. En el primer segmento vamos a manejar como los tips, es más, se llama como los mejores tips para cuando tú vas a vender tu casa, pero son tips que yo estoy haciendo ahorita que estoy vendiendo mi casa. Lo que yo hice para mi casa, que definitivamente me ahorré un dineral, la verdad. Y dije, oh, mira, o sea, normalmente les había dado varios, pero cuando voy a los proyectos de casas nuevas y cosas así, yo veo a veces lo que hacen las personas que trabajan ahí. Yo les traigo una serie de tips, así de que si usted quiere vender su casa o si sencillamente la quiere mantener a tope para que cuando la quiera vender esté lista, le traigo unos tips espectaculares para eso el día de hoy. Oye, Freddy, perdón, por eso que a veces no me equivoco cuando digo que tú no solo hablas de ciencia, sino hablas por experiencia. Sí, normalmente mis programas todos son de cosas que nos dan preguntas que nos dicen. Y estos tips todos los hice yo mismo, no es que me los estoy inventando. O sea, ahorita lo hice en mi casa toda esta semana anterior, esta semana he estado trabajando en eso para definitivamente poner al mercado. Y como les digo, sí son que nos ahorramos una cantidad muy importante y te va a ayudar a que tu casa la vendas más alto. En el segundo segmento vamos a tener nuestro segmento de reparación de crédito y vamos a tener cinco tips para mejorar su credit score, pues para comprar su casa en este momento de credit score, pero siempre ha sido muy importante. Pero ahorita en este momento tener un buen credit score definitivamente está excelente. Vean, mi gente, les comento algo aquí a nivel entre amigos. Yo ayer logré conseguir una tasa del 2.625. ¿Y por qué? Pues por todos los tips que hemos aprendido. 2.65 para comprar una casa. Correcto. Para comprar una casa. Entonces, como te digo, trabajando en su credit score, haciendo todo lo que nos dice la compañía de credit recovery group para mantener su credit score y poder lograr, imagínense, esa tasa anual. Vengo pagando mi mortgage actual del 4%, entonces definitivamente por debajo del 3% siempre va a ser una buena tasa, ¿ok? Eso es algo importantísimo. Y cerramos con nuestro segmento, la capsulita financiera. Tenemos a nuestra coach, Úrsula Delgado, quien nos va a hablar de cómo desarrollar tu inteligencia financiera. ¿Qué tal ese tema? Muy bien. ¿Qué me apasiona? Ese tema me encanta. Entonces, tenemos un programa hoy con una información excelente y yo pienso que vamos a empezar. Vamos a empezar, señoras y señores, rápidamente y también, por supuesto, no se olviden el teléfono de contacto de Freddy Peñaranda. Si estás pensando comprar casa o, como dice y como vienen estos consejos, estos tips de oro, si estás pensando vender tu casa, pues ten como primera opción para que te ayude en la compra o en la venta a Freddy Peñaranda. Y su teléfono de contacto es el 832-696-3031. Una vez más, 832-696-3031. Ahora sí, Freddy. ¿Cuáles son esos secretos? Vamos con este primer segmento y es, si está usted pensando en vender su casa, definitivamente estos tips le van a ayudar a ganar mucho dinero en la venta y a ahorrar mucho dinero en reparaciones. Entonces, bueno, ¿qué es lo primero que tiene que hacer en este caso? Pues lo primero que usted tiene que hacer es una lista de lo que van a hacer. Normalmente empiezan a hacer así como a lo desordenadito y orgánícese. ¿Cuál fue el checklist que yo hice para mi propia casa en este punto? Entonces, yo lo primero que hice fue desmontar todos los cuadros, fotos, todo lo que sea religioso y cultural. Hay que quitar la bandera, o sea, me costó, pero hay que hacerlo. Lo ideal es que la casa siempre quede lo más plana posible, porque estamos en una ciudad donde es multicultural. Entonces, definitivamente tiene que verse donde la gente, además de que la gente cuando ve fotos y todo, se entretiene con ese tipo de cosas y no se enfocan en la casa. Ok. Lo primero que hay que hacer es, y créeme, cuando tú quitas todos los cuadros, todas las fotos, toda tu casa, sientes tu casa más grande, más amplia y con un mejor ambiente. Entonces, es muy importante. Incluso hazlo en pura prueba nomás para que veas y ahí defines después qué dejas y qué no dejas. Ese es un primer punto. Entonces, desmontar todo y ¿cuál va a ser tu storage? El garaje. Puedes poner todo en el garaje. La verdad, el garaje normalmente es lo que menos... Si vas a pintarlo, píntalo antes que hagas eso, porque ya después ahí va a quedar todo. Ok. Entonces, el garaje como storage y guarda muy bien tus cuadros, tus cosas, déjalos ahí. Listo. Segundo, vas a tapar todos los huequitos. Normalmente siempre dejan las casas con el pocotón de huecos y eso es algo que afecta mucho. Una pared llena de ver con la gente como que, uy, pero esta casa... Y son cosas muy pequeñas. Yo les cuento, yo compré ahí en el Home Depot un pote así de una cremita. Sí. Tú la echas, se queda solo. Y ya queda. Es como una masilla. Esa, tú le das una masillita, le pasas una espátula y la verdad, 30 minutos se seca, pintas encima y ya está. Y tapas todos los huecos. Eso va a hacer que tu casa se vea como nueva. Es muy importante. Entonces, quitas los cuadros, tapa los huecos y ya de ahí, si tu casa es de pronto... La mía no es muy vieja, entonces logré conseguir el color exacto. Y lo que haces es un retouch en las paredes más comunes. Normalmente yo he tenido las casas que pintan todas cuando vamos a cambiar colores. Estamos hablando entre 2,500 y 3,500 dólares por una pintura completa de casa. Sí. Entonces, ¿y yo qué hice? Solamente quedaron 4 paredes para pintar en mi casa que son de colores que habíamos cambiado. Error. Ideal, deja tu casa siempre de un solo color. Ok. Entonces, esas paredes que ya son de cambio, ya yo le pago a alguien. Pero no estoy pagando 2,500, 3,500, sino 300 dólares que me pinten 4 paredes. Y el resto, lo que yo hago es con la misma pintura, hago el retouch en las cosas y quedó la casa perfecta. Ok. Entonces, y de paso, tapo todos los huequitos y queda muy bien. Nos estamos ahorrando de 2,000 a 3,000 dólares, que definitivamente es algo que sirve a muchísimo. ¿Qué color recomiendas, Freddy? Ahorita se está manejando mucho. Si vas a cambiar el color, hay un gris clarito que se maneja, que es muy bonito. Ajá. Un gris muy clarito o definitivamente un blanco. Blanco, un beige muy... Nada amarillo, nada café, nada colores fuertes. Todos los colores, entre más planos, es mejor para la venta. Toda la casa. Toda la casa. Toda la casa. Ojalá de un solo color ideal. Que normalmente dejamos, es que la cuarto a la niña y queda súper rosado, pero no todas las personas tienen niña. Niña, exacto. Y a veces la gente de eso hace como que, ay, a mí me gusta, pero es que tengo que pintar. Pintar es fácil, pero no a todo el mundo le gusta, ¿no? Exacto. Entonces, entre más plana quede la casa, quede lista para que cualquier persona se pueda mover, va a ser buenísimo, ¿ok? Muy bien. Eso es a nivel de la pintura. Listo. Puertas. La puerta del frente es súper importante. Esa puerta es donde va a estar la persona mucho tiempo. Mientras la gente abre, ellos están mirando así. La puerta principal. Todo el frente, la puerta del frente. Cuando tú llegas y una puerta del frente está sucia, indica que una casa está descuidada. O conté las arañas, ¿no? Límpiala. Yo ayer estuve matando, tenía un cosito de avispas arriba en mi este. Es uno de los puntos, todo eso hay que quitarlo. Que si la gente llega y ve avispas, ay, no sé qué, vámonos. Puede pasar. La gente normalmente busca objetivos para todo. Entonces, la puerta del frente, límpiala. Si no, hay que hacer una manita, píntala. También de colores nada fuertes, blanco, café, o sea, el color base, ¿ok? O el color de la madera, ¿no? Que se vea más natural. Correcto, exacto. Depende, ¿no? Claro. El color base y de ahí lo mismo la puerta de atrás del patio. Es importante también. Lo mismo la pinta es de un color base y que se vean bien. Normalmente la puerta del patio no le pone atención. Y ojo, la gente sí la mira mucho. Sí. Normalmente están con los rasguños del perrito, una cosa, la otra. Y todas las puertas en general, si tienes cerraduras que están dañadas, cámbialas. Eso es importantísimo. Y si tu puerta ya suena casi como a casa de Drácula, ahora que viene Halloween, le echas aceite. No importa de cocina, funciona. Sí, 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 exacto. Y son cositas que hacen que la casa se sienta más nueva. ¿Ok? Punto número cinco, el jardín. Poner el Muge. Esas son tres bolsitas que cuestan 10 dólares y que tu jardín se vea nuevo. Si no tienes florecitas, dos, tres florecitas va a ayudar muchísimo. Como le digo, la gente va a estar ahí esperando mientras el agente abre la puerta. Y es lo que va a ver. Jardín, puerta de frente y todo afuera. Ok. Seis, lavar la fachada con la pressure washer. Esa también. Yo tengo un señor que mismo que me corta el pasto, viene con su máquina mañana, va a limpiar todo. Limpia todo el exterior, limpia el driveway y limpia las ventanas. Eso hace que la casa se vea espectacular. ¿Listo? Punto número siete, cambiar los filtros del aire. Siempre se olvida. Ya tengo todo bonito. ¿Qué pasa si no cambia los filtros del aire? No, no, no sé qué pasa. Hace que el aire, por más que sea nuevo, quede fuera de rango. Me parece como si tuvieras un problema con el aire. Ah. Que no fluye bien. Cuando están nuevos, el aire fluye bien y no tienes problema en la inspección. Claro. ¿Cuántos son? Treinta dólares. Treinta dolaritos, nada más. Normalmente son dos filtricos que cuestan 15, 16 dólares. Ajá. Pero cámbialos antes de que venga el inspector. Eso sirve mucho. Eh, qué interesante. Exacto. Entonces, el tema del aire acondicionado. Si tu aire acondicionado tiene más de 15 años, sí te recomendaría cambiarlo porque es muy posible que el inspector te lo pida a cambio durante la inspección. Y, y qué más. Y si le vas a hacer un mantenimiento antes de la venta, mantén la factura para que sepas qué fue lo que se hizo. Cosa que si algo sucede, puedan decir que se hizo un mantenimiento al aire acondicionado. Eso es supremamente importante. Ajá. Punto número ocho. Comprar una silicona blanca y ponerle coating a todo lo que es el baño, la cocina, todos los, los baseboards. ¿Cómo se dice el baseboard? Ah, guardascovas. Las basecitas. Sí, como las bases. Ponle también a esa, a los baños, a la cocina, la, la, al sanitario alrededor. Ajá. Eso te va a servir muchísimo. ¿Silicona blanca o esa que parece transparente? Si es blanca, ponle blanca. Si tiene transparente, ponle transparente. Idealmente, blanca si tiene blanca. Ok. Va a ser muchísimo mejor. Wow. Ok. Y en el tema de gabinetes, conseguí unos marcadores buenísimos que valen siete dólares y haces el retoque de los puntitos y ya después venden un líquido que es restaurador. Ok. Entonces, con ese ya lo pasas después de los marcadores y quedan como nuevos. Los gabinetes. Que vende tu casa con los gabinetes rascuñados, no se van más de veinte dólares. Hmm. Y el tema pisos, también conseguí un restaurador de madera y si tiene style, venden un líquido es engrasante para quitarle. La grasita, ¿no? Que está en las espacios, en los espacios. Y no hay que hacerle tan duro. Ni tallarle, ni... Ok. Y viene un restaurador de madera que vale dieciocho dólares y también está espectacular. Entonces, y con los mismos marcadores que puedes hacer en el gabinete, puedes retocar el piso de madera también. Ok. Entonces, son unos tips buenísimos para ustedes que definitivamente les van a servir. Y el último retoque, pues, póngale ambientadores a la casa. Yo siempre he recomendado a los ambientadores. ¿Qué olor? Vainilla. Vainillita. Ok. Si quieren ir al top top, se van a ver, bajan billones y piensan los de vainilla. Ok. Porque esos son, pero, infalibles. Pero si no, de Glade, de Erwick, pero de vainilla. Solo vainilla. Vainilla. No, vainilla. Es el aroma más neutro. No limón, no naranja, no canela, no... No canelas. Canelas es de moris y eso. Pumpkin. Esa que huele a... Entonces, no. Bueno, un aroma suave, a veces lavanda, la gente, pero definitivamente vainilla. Vainilla. Vainilla va a ser un muy buen aroma. Freddy, quiere decir que habrás hecho un gasto no mayor de 600? No. Ni siquiera. Ni 500 dólares. Ni siquiera 500 dólares. ¿Cuánto cuesta meter el pressure? 80 dólares. ¿80 dólares? Sí. ¿Presion Wash? Todo, le pone arriba, le pone todo, como te digo. Y definitivamente, si esto lo hiciéramos con contracto, estamos hablando de más de 6 mil dólares. Definitivamente. Claro, con un contratista. Sí, claro, pintando afuera, pintando adentro, cambiando los gabinetes, en vez de solamente retocarlos, ni hablar del piso, si voy a cambiar unas tabletitas, pero si la restaura se van a ver espectacular. Entonces, usted tiene 500 dólares de mi casa, uno A. Yo les aseguro que esa no dura, mejor dicho, le pongo el reto a que no dura el primer fin de semana. Listo, señoras y señores. Oye, ¿tu casa en cuánto está valorizada ahorita, Freddy? Es un secreto de Estado, pero lo van a ver en el mercado. Deja la conexión. Muy bien, vamos a una pausa comercial. Estamos aquí en el programa. Oiga, si se perdieron parte de estos tips que acaba de dar Freddy Peñaranda, búsquennos en las redes sociales. Estamos en este instante transmitiendo también a través del Facebook de la radio. ¿Cuál es el Facebook de la radio? O si no, en el canal de YouTube de Freddy Peñaranda, también en su página de internet, que es justamente Freddy Peñaranda.com y el canal de YouTube, Facebook también de Freddy. Bueno, en fin. Oigan, no se pierdan todos estos tips. Vamos a repetir tu teléfono, Freddy. Sí, claro. 832-696-3031. Una vez más, 832-696-3031. Y la verdad es que es un muy buen momento para vender casa. Hay cualquier cantidad de vendedores. Los intereses están bajos. Hay muchísimos compradores y pocas casas. Así que si usted está pensando en vender su casa, comprar y vender es el momento ideal. ¿Ok? Bueno. Hablando de Real Estate con Freddy.